Bueno mira, planeé una salida de pesca viernes express y de milagro conseguí las últimas mojarras de Balcarce. De algunas mojarritas muertas también me llevo, planeando la pesca para el viernes. ¡Hola amigos! ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy estoy contento, viernes, viernes de vago, me voy de pesca. Mirá cura querida, la cura de la brava. Dicen que está muy difícil para sacar pescados, pecaré principalmente. Vamos a ver cómo nos va hoy. El día se presenta muy lindo, por lo pronto no hay viento. Había una nubosidad que me preocupó un poco, por eso cargué el equipo de agua. Espero no me sorprendan, pero... ¡Hola amigos! ¿Cómo les va? ¿Cómo andan acá? Ya estoy, la cuna de la brava. Un día increíble, al menos hasta ahora. Ya puse, tengo, dejé el motor en marcha. Sí, ahí se siente, no se paró. Tengo todo cargado, acabo de dejar la camioneta. Y vamos a ingresar. Miren lo que es esto. Está impresionante un día para disfrutar. Esperemos sacar algún pescadito, contarles cómo nos fue. Compártanlo conmigo. Vamos a ver qué tal nos va. Acabamos de parar. Vamos a empezar a armar. Vamos a empezar a armar. Vamos a empezar a armar. Vamos a empezar. Bueno, es un día muy negro. Pará un tenente que está un poquito en un lado. Pero seguramente va a abrir. Y el clínico te dice que... No dejo que ir. Vamos a dar una otra derrota. Hace rato que me voy a aceptar. ¿Por qué? Porque el viento, porque el frío. Porque la chile... Bueno, no es una tan típica. Pero el viento... Y el frío... Es increíble. Es muy bonito. De ponerle hoy, viernes... En el viernes de julio... 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 Si me agarran y se ordenan la línea de la caja Un bien culo, increíble No es malo No es malo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué lindo pescadito! ¡Bueno! ¡Mirá! Esto se lo dedico al villito croco Es el pescadito de la mañana Me costó mucho ¡Muy raro! ¡Suscríbete! ¡Bienvenidos de aquí! ¡Mirá! 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 Mira, mira, mira la vuelta que él está sin dudar, ¿verdad? Mira. Mira, 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 mira Hijo de mil y pico Hijo de mil y pico Bueno Un movimiento más en la línea Vamos a ver qué pasa Miren quién está allá El mago El único, el increíble, el infalible El agarrido No Hola amigos Los quiero invitar a suscribirse al canal de YouTube De Acuariano Pesca Tienen directos todos los martes a las 21 horas Y varios vídeos por semana Bueno, me voy un poquito de lugar Me voy un poquito más al centro de la laguna Solamente Tres pescaditos Nada Maravilloso, bastante flojo Pero Estamos pescando, así que no es poco decir Nos vamos a tomar unos mates Y veremos qué pasa Adentro Adentro Tengan en cuenta que esta caña Es muy larga Y tiene una puntera de menos de un milímetro de diámetro ¡Qué alegría que tengo! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! La estás llevando La estás llevando La estás llevando, la estás llevando, la estás llevando... Otra vez... ¡Mirá! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo! Ustedes dirán, qué exagerado este con el cuerpo... Lo que pasa es que tengo unas punteras muy finitas. Esta caña no tiene la puntera original, porque se me rompió. Conseguí una linda, pero es demasiado fina. Y le falta un pasahilo en el medio, entonces se complica. ¡Miren lo que es esto! ¡Miren lo que es esto! ¡Mirá! ¡Mirá qué lindo pescadito! ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá, está bien! ¡Jajajaja! ¡Casi, eh! ¡Casi se me va el agua! ¡Ahhh! ¡Mira que está! ¡No, está ahí, está ahí! ¡Jajajaja! ¡Qué cosa más linda! ¡Qué cosa más linda! Está costando Pero lo que cuesta Es muy manero Pero muy Hermoso pesca Realmente me está costando Un triunfo poder sacar pescado a pescado Estamos peleando el partido Está dificilísimo Pero por suerte Vamos de a poquito Haciendo La pesca de la tarde Muy bien Muy contento Otro pesadito mal Se me fue No te puedo creer Pedazo de hijo de recontra Renini Un camión cargado con Ay Ay Dios La robo No La robo la ve La robo la ve muquita No puedo con una Vamos Las dos y ninguna Ah bueno Mirá que bien Quiero que Vean lo que es este momento Realmente Disfruten del silencio Y de como está La laguna de planchada de tranquila Esto es un placer La observación de la naturaleza Este momento En soledad Realmente Se disfruta Y mucho Más allá de la pesca Que uno pueda Sacar o no Este momento Realmente Se torna Increíble Pica 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 No saben La cantidad De piques Que perdí Así Tremendo Y si Ya te tengo Ya te tengo Ya te tengo Tremendo el fuego Calentá el aceite Uy Se me fue la boya Se me fue la boya Se me fue la boya Cómo se me desprendió Ahora mira Mirá Se rompió Quedó Que ser Pero Por lo menos Uno Va arribando A lo que es Bueno Voy a ir dándole Un cierre A este A este hermoso Día de pesca Realmente Maravilloso Porque Se mantuvo Lindo Despejado Por momentos Algunos nubarrones Pero Sin viento No hizo frío Y una pesca De 10 pejarreyes Hasta el momento Por ahí Puede caer Alguno más Pero Un día Realmente Para disfrutarlo Realmente La pesca De pejarreyes Está muy difícil En la laguna El pejarreyes Toma la carnada Muy delicadamente Las líneas Que más Resultado Me dieron Fueron Los pater Usé dos cañas Con pater Alterné Con línea De boya Que no tuvo Un solo pique Usé Una línea Chiripá Que tampoco Tuvo suerte Los pater Los trabajé Pegado Al fondo Pero También salieron A dos metros La mayoría De las veces Y algunas veces A fondo Pero Está muy raro El pescado Está muy variable Anda En varias profundidades Y ya te les digo Muy difícil A la hora De tomar la carnada He errado Más de 10 piques Pero Alevosamente Yo creí Que ya los tenía Mucho tiempo Dando vueltas Llevando la boya Muy despacito Y a la hora De encañarlos Nada Así que bueno Esto es todo por ahora Ojalá les haya gustado El video A mí me encantó El día Porque es fabuloso Después de Casi un mes De no pescar Por viento Por agua Por frío Hoy se nos dio Y la pasamos muy bien Así que Gracias por verlo Y en ese pique Está haciendo vibrar La boya ¿Ves? Como vibra No sé si no la van a alcanzar A ver Pero Un temblor Sobre el agua Que le hace hacer Esas pequeñas olitas Como cuando alguien Tira algo al agua Y se forma Ese Oleaje Pero es tan poquito Es tan poquito Que ¿Ven? Ahí está Otra vez Que no se nota Es imperceptible Si hubiese un poco De oleaje No se vería Estoy muy cerca De La boya Está muy cerca Del bote Por eso Lo alcanzo A notar De otra manera Sería imposible Pero Hace un ratito Que está picando Y Es así No lleva No Está muy Muy difícil Para que tome La carnada Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Dale 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 Me dormí Me dormí Salió casi arriba El pescado Creo que va a ser En el anzuelo Más arriba El pique este Porque Por cómo está moviendo La boya Está ahí Pero Ustedes dirán Ya en el cañalo Lo que pasa Es que ya Hay más de Diez piques Así Lo quiero esperar A veces Lo esperas Tanto Que se va Y eso Es lo lindo De la pesca Eso Es lo lindo De la pesca Y me dejó Caliente Me dejó Bueno Me dejó Calentito ¿Habrá revancha? ¿Habrá revancha? Está picando Se la lleva Uy Que macuco Uy Que macuco Que es Uy Este es lindo Este es lindo Vamos a tomarnos O es un bagre Capaz un bagre Ah no 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 Un pez verde Mira Que lindo Pescadito Vení 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 No te pruebas Ya no Adentro Si Walter Si 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 Mira Que lindo Pescado Mira Que lindo Pescado El más lindo Que se pido Hoy en el día Mira 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 Lo que es Esto Mira 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 como salió Mira Es increíble Mira A punto de irse estaba Que cosa Linda Que cosa Linda Bueno Realmente Me encanta Me encanta La pesca Esta Me encanta El pejerrey Me encanta Me vuelve Loco Que lindo Bueno Uno más Ya era el último tiro Pero bueno Nunca se puede Todo Que contento Que estoy Miren los pescados Esos Creo que hay once El último es aquel El más grande Feliz Tengo que agradecer A Casa Tussar Por las mojarras Son Mojarras talibanes Entrenadas Para sacar los pescados Con los dientes Si no hubiese sido por ellos Que siempre tienen Una atención conmigo Para las mojarras Les agradezco mucho Última hora En la laguna La Brava El pescado se puso Un poquito más activo Y levantó un poquito más No está tan al fondo Así que Decidí hacer un par de tiros más No tengo apuro hoy Así que tranquilamente Voy a esperar Que se haga un poquito más tarde Así que Gracias.